Un día histórico, quiero agradecer mucho a la subcomisión del Club El Auténtico que nos hizo este homenaje porque justamente un día como hoy se cumplen 37 años de que los soldados fueron a la plaza de acá, de Catamarca adelante de todas las autoridades para ser despedidos a ir a la guerra de Malvinas cuando el 17 se compromete y nos desplazamos todos y nos destacamos cada uno en los lugares que nos corresponde a la guerra El ciclismo, la subcomisión del Auténtico, también recordando ese momento Exactamente, justamente por eso es que se hizo este homenaje y estamos muy agradecidos a esta subcomisión que nos tiene presente al señor Castro y a toda la gente que integra este club prestigioso ¿Y ustedes cómo están movilizados de Malvinas? Bien, nosotros realmente estamos tratando en lo posible de que los muchachos se muestren de que sepa la gente que estuvimos, nosotros siempre hacemos actos como por ejemplo la vigilia que se hizo el primero de abril en la localidad de Recreo participamos en las escuelas y bueno, nos estamos visibilizando para que la memoria de Malvinas sea por siempre